Capítulo 14 de Josué Voy a leer desde el verso 10 Hasta el verso 12 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Josué capítulo 14 Verso 10 Josué capítulo 14 Desde el verso 10 Ahora bien Jehová me ha hecho vivir Como Él dijo Estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló Estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte Como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los sanaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo y los echaré Como Jehová ha dicho Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por esta palabra Te pedimos ahora Señor que tu palabra Como siempre salga con poder rompiendo cadenas Quebrantando barreras Derribando murallas Sobre todo nuestro corazón y nuestra mente Derribando toda cosa Toda armazón negativa Que quiere que impedirnos O la parte emocional Señor Afectada tu palabra Salga reconstruyendo Para que nuestra vida siempre tenga La inspiración, la alegría Para poder ver lo que tú quieres hacer Y para saber Que tú siempre Estás allí como Dios Para hacer tu voluntad Te pedimos que nos des espíritu de sabiduría Y revelación En el conocimiento tuyo Y de tu santa palabra Padre Que los detalles que necesitamos aprender Que son aplicables a nuestra vida Salgan ante nosotros Señor De parte tuya por tu Espíritu Santo De tal manera que salgamos De aquí edificados y listos Para seguir Señor En el propósito tuyo En el nombre de Jesús Amén Por favor tomen su lugar Dios te hará vivir Para que veas Su propósito cumplido en tu vida Dios te hará vivir Para que veas Su propósito cumplido en tu vida Cuando uno analiza Las cosas que tiene que enfrentar Y a veces Uno se concentra bastante En la parte complicada Porque la vida tiene De todo Yo siempre les aclaro esto Porque aquí hay que aclarar eso Eso tiene que estar siempre claro La vida no va a ser siempre Color de rosas A veces es color de hormiga Hay cosas bonitas Hay cosas bonitas Deseables Y hay cosas incómodas Y hay cosas incómodas Que usted no las quiere Y nunca se sabe Cuanto nos dura Cada periodo Y cuando yo me refiero Período Estoy hablando de De tiempos en que uno Disfruta de las cosas Bonitas 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 Y a veces En que uno Se incomoda O se angustia O sufre Y llora por las cosas Que le parecen feas Uno nunca sabe Cuanto va a durar Ese periodo La palabra de Dios Habla De eso De una manera Que uno a veces No lo entiende Cuando en el libro de Efesios Dice En el día malo Uno cree que está hablando De un día Cuando Dios habla Del día malo Está refiriendo De periodos Que son adversos Para las personas Y dice Para que podáis Resistir En el día malo Dios Ya sabe Que lo van a asaltar Problemas Del que se hace Las ilusiones De que va a tener Una vida Sin que le asalten Los problemas Es uno El Señor Nunca le dijo eso El Señor Le dice En el En la epístola Dice Tomad toda La armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo O sea Para que sea capaz De terminar La carrera A pesar Del día malo Dice Estar firmes También El Señor Jesucristo Lo dijo De una manera Que a veces Uno no lo entiende Dice El que me Oye Estas palabras Y las hace El que las hace Dice Lo compararé Con un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Pero no se queda Ahí Dice Y que pasa Dice Comenzó a llover Cierto Y la lluvia Fue tan intensa Que se volvieron Ríos Pero resulta Que aparte De que la lluvia Era intensa También Había una Tempestad Dice Los vientos Soplaban Y no solamente Eso Dice Le dieron Con ímpetu A la casa Golpeaban Él dice Ese es el hombre Que hizo su casa Sobre la roca No se le va a caer Pero no dice Que es que no va a pasar nada Dice que no se le va a caer Nosotros siempre Nos hacemos las ilusiones Y eso pasa a todo nivel Y yo le doy gloria a Dios Por eso Porque esas ilusiones Son bonitas Pero es bueno Que pongamos los pies Sobre la tierra Los que se van a casar Gracias a Dios Por las ilusiones Si no fuera por la ilusión Nadie se casaba El muchacho Que se va a casar Con esa muchacha Que le parece Lindísima Que Nunca puede aceptar Que esa muchacha Cuando pase el tiempo Se volverá Parecidísima A la suegra Eso no Eso no se puede aceptar No, no, no Yo no Así no No jugamos No pastor Conmigo no va a ser así Mire yo le Y la muchacha Y la muchacha También hace esfuerzos Para no parecerse A la mamá Porque la mamá De pronto Tiene los hombros Agachaditos Ya se sabe la vida La muchacha Saca La mamá Está gordita La muchacha Hace dieta ¿Cierto? Come solo lechuga Nadie quiere creer Que eso va a ser así Pero así le duela Así va a ser La muchacha Tampoco Gracias a Dios Por esa ilusión Tiene la ilusión De que ese muchacho Con el que se va a casar Nunca será como su suegro Ese señor Canzón Viejo Canoso Ya está como Para el museo Pero gracias a Dios Me voy a casar Con este príncipe azul Que es tan diferente Al papá Dios lo bendiga Cuando pase el tiempo La manera De comer Cosas tan tontas Como eso Usted verá A su suegro Sentado a la mesa Porque su hijo Que es su esposo Lleva por dentro La sangre de él Y los genes de él No hay nada que hacer Nada que hacer Se parecerá Incluso en cosas Así como esas Pero esas son Las ilusiones Yo digo Gracias a Dios Por las ilusiones Y en todo En la vida Hay ilusiones Cuando usted pone Una empresa Usted tiene la ilusión De que su empresa Nunca le va a ir mal Porque gracias a Dios Usted si estudió Negocios internacionales Administración de empresas Y usted ha hecho Gestión empresarial Y todos los Los conocimientos Previos Para que su empresa Nunca sea azotada Por una mala racha Gracias a Dios Si no nadie Creaba empresa Cierto Y en la iglesia También hay ilusión Gracias a Dios Por la ilusión El hermano Que se convierte Al Señor Y está en ese momento Saturado De la gloria de Dios Y lleno de la bendición Del Señor Santo Uy El mundo se ve pequeñito Todo el Señor Es grandísimo Tiene la ilusión De que nunca Le va a pasar Lo de ese hermano Que está así como Ay no ese hermano Porque está así Si el Señor Es tan grande Y a él Nunca le va a pasar Un momento así Como le está pasando A ese hermanito Gracias a Dios Por esa ilusión Gracias a Dios Por esa ilusión Digo gracias a Dios Por esa ilusión Pero a usted También lo van a azotar Los vientos Y a usted También los ríos Se van a juntar Y le van a pegar Contra su casa Y llegará un día Que usted también Va a llorar Se acordará de mí Si no es que Ya está llorando Ay pastor No me profetice Más lágrimas Que ay Dios mío Ahora los ríos míos Son de lágrimas Pero estoy aquí Para decirle Que esa es la realidad De la vida Tanto en lo espiritual Como en lo secular Ahí llegan esos momentos Por eso He usado Este verso Porque aquí Hay un hombre Que se llama Caleb La gente Siempre ha enfocado Este mensaje En la fe De este hombre Y en la fuerza Que tenía Y en la capacidad Enorme De este hombre Que a los 85 años Saca la espada Y dice Aquí estoy Igual que como Cuando tenía 40 años ¿Dónde está Ese gigantón Que lo voy a pasar Por la espada? Yo quiero concentrarme En la otra parte En la que le mencioné Como tema O como título Jehová me ha hecho vivir Estos 45 años ¿Sabe que esa expresión Dice mucho más De lo que uno A simple vista O de primera oída Entiende? Porque es fácil Oír Y si uno No se sienta A pensar Las cosas Como que no Tienen sentido Pero cuando Este hombre Dice Jehová me ha hecho Vivir Estos 45 años Está diciendo Esto no ha sido Fácil ¿Qué es lo que está Diciendo? Yo no habría Podido Vivir Estos 45 años Esto ha estado Salpicado De muchas cosas Pero Jehová Me ha hecho Vivir Estos 45 años ¿Qué está diciendo? Yo no hubiera Podido Pero Dios Me ha hecho Vivir Estos 45 años Pregunta ¿Cuántas cosas Ve uno En 45 años? Cada día Es una nueva experiencia Y este hombre Cuando dice eso Está rememorando Su vida Desde aquel día Hasta este momento Cuando él dice Jehová me ha hecho Vivir Estos 45 años Piense Lo primero Que pasó Después de recibir Esa profecía Porque Dios le dijo Ese día A través de Moisés El día Hace 45 años Le dijo Lo que oyó La planta De tu pie La tierra Por donde pasaste Te la daré A ti Y a tu descendencia Esa es la promesa Acuérdese La historia Es simple O sencilla Mejor 12 espías Fueron enviados A mirar La tierra Que Dios le había prometido Al pueblo de Israel Y cuando llegaron La mayoría De ellos De los 12 10 Dijeron No es posible No es posible Entrar a esa tierra Incrédulos Fabricaron Su propia historia En su mente Mucho cuidado Con su cabeza O mejor Con su corazón Porque la cabeza Porque la cabeza De uno Y su corazón Fabrica Sus propias Historias En términos Coloquiales Aquí en Colombia No sé cómo hablarán En el resto De Latinoamérica O en el mundo Nosotros decimos Cada uno Se hace Su propia Película O sea Que se convierte En un guionista Y escribe El libreto De la película Que cree Se imagina Cosas Las asegura Y dice Esto es así Porque la fabrica De acuerdo A la lógica De su cabeza De acuerdo A lo que sabe Y ellos Fabricaron Su propia historia Y dijeron No podremos Entrar Y dijeron Ellos Nos van A pisotear Como A langostas Aunque nunca Ellos Les dijeron Que ellos Eran langostas Ellos Se imaginaron En su cabeza Que aquellos Decían Que ellos Eran langostas Uno a veces Se imagina Lo que la gente Está diciendo Mal de uno Aunque nunca Lo hayan dicho En fin Pasa eso Ellos llegan Dan un mal Reporte Este hombre Junto con Josué Trataron De decirle Al pueblo No es cierto Lo que dicen Nuestros amigos Estos diez compañeros Que han dicho Que han dicho No es cierto Dios está con Nosotros Vayamos Eso será Como pan Para el desayuno Decimos nosotros Aquí Ellos dijeron Los comeremos Como a pan Nosotros lo decimos A nuestra manera Muy colombiana Son como pan Para el desayuno Para nosotros Vayamos Pero estos diez Eran mayoría Y prevalecieron Entonces Dios Le dijo A este hombre Caleb La tierra Que pisó La planta De tu pie Será tuya Y de tu descendencia Pero sabe usted Que fue lo primero Que pasó Después de eso La Biblia dice Y los diez Espías Que habían Hablado Mal de la tierra Delante de Dios Y delante del pueblo Se murieron De plaga Uno Por uno Y que piensa usted Cuando sus compañeros Están muriendo Fueron en el mismo viaje Caminaron Los mismos Caminos Comieron La misma Comida Hablaron Por el camino Porque iban Juntos En la misma Empresa Llegaron A tenerse Confianza Todos eran De la misma Categoría Eran príncipes Del pueblo Caleb También Y cuando usted Comienza a ver Que se muere Primero Y hay que enterrarlo Y mañana Se enferma El segundo Y se hace Todas las oraciones De fe por el Nada Hay que enterrarlo Y se muere El tercero Se hacen Ayunos Y vigilias No funciona Hay que enterrarlo Se murió Se enferma El cuarto Se enferma El quinto Se enferma El sexto Se enferma El número siete Se enferma El octavo Se mueren Otra vez Y el número nueve Y el número diez Ya no quedo Si no yo Eso iba así Cuando lo va alcanzando A uno Esas cosas Lo va persiguiendo Supuestamente Y todos Los que usted Esperaría Que vivan Se comienzan a morir ¿Ha visto usted Alguna vez Una racha De eso En la vida No estoy hablando Solo de muertos En términos De morirse Físicamente Estoy hablando De que a ese Le comienza a ir mal Desaparece Y el otro Mal Y 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 usted dice ¡Ay! ¡Ay! Y comienza A pedir misericordia Esa fue Solo una De las cosas Eso fue Lo del comienzo Y el oró Y el buscó Dios mío Tú me hiciste Promesas Y todos Estaban muriendo De los mismos ¿Qué diría Cualquiera? Porque se murieron De una misma plaga ¿Qué diría Cualquiera? Esa fue Una plaga O una enfermedad Que la adquirieron En el mismo Viaje Comieron La misma Comida Tomaron La misma Agua Visitaron Las mismas Ciudades Porque hoy Usted lo ve Desde la perspectiva De la historia Hoy Hoy usted Encuentra Aquí Que dice Y los Diez Espías Malvados Que hablaron Mal Jehová Los hizo Morir De plaga Es bonito Verlo Desde la historia A mí me gusta Entrarme En la escena Desde la historia Usted dice Se murieron De plaga De parte De Jehová Pero en la realidad Todos comenzaron A sufrir De una misma Enfermedad Se da cuenta Si es cierto Era una plaga Pero una plaga Era una enfermedad Y todos Se comenzaron A enfermar De una misma Enfermedad Y a morirse De la misma Enfermedad Que pensaría Este que también Había ido En el viaje Que diría Los demás No estaría Por allí La abuela La esposa La mamá Haciéndole agüitas De unas hojitas Mi amor Vaya tomándose Esto por si acaso ¿Usted ha visto eso? Lávese las manos Bien Así Jabón Abundante agua Como todos Los consejos Que hay Cuando se percibe Que podría alcanzarlo A usted también Eso que está pasando ¿Cierto? Pero él dice aquí Por eso es que Él dice aquí Jehová me ha hecho Vivir Esos 45 años O sea Yo ya me he visto Muerto más de una vez Porque las realidades De la vida No se pueden esconder Dios le dice a uno La historia de alguien En un verso En un verso Jehová me ha hecho Vivir estos 45 años Ahora usted le toca Ponerse a estudiar Y a mirar ¿Qué pasó Durante esos 45 años? Para que este hombre Tenga semejante expresión Que dice Jehová está hablando De Dios Jehová me ha hecho Vivir estos 45 años Él fue testigo De la rebelión De Corea De la Tania Viram Él fue testigo Del tiempo Cuando las serpientes Ardientes Mordían a la gente Y la gente Se moría Él fue testigo De muchas cosas Incluso fue testigo De la muerte De los líderes Que le profetizaron Que Él iba a entrar A esa tierra Porque es Para eso Casi nadie Está preparado Uno está preparado Para que fallen Los que son como yo Pero no está preparado Para que fallen Los que son mejores Que yo Está aquí conmigo Está aquí conmigo ¿Me está oyendo? ¿Sabe quién se murió primero? De los líderes El sumo sacerdote De los líderes principales De los dos El que se murió primero Fue el sumo sacerdote Y mire la clase De momento Dios le dijo a Moisés Sube con tu hermano Aarón Al monte Or Y llévate Al hijo de él Y cuando llegues allá Me le quitas La ropa a Aarón Se la pones A este otro Porque van a subir Pero solamente Va a bajar uno Aarón No va a bajar Ay hermano Mire Por eso Por eso Dios No le avisa A casi nadie El día de su partida Porque nosotros El solo relato De algo así Nos pone La piel así Erizada ¿Cierto? Que a uno le digan Suba ya los dos Que va a bajar uno solo Uy no Como así se Suban No señor Padre No subo Sube o lo arrastro Para llevarlo allá Una vez Se lo dijeron A un rey Arregla Las cosas De tu casa Porque no vivirás Ay Dice Se volteó Contra la pared Y lloro Más que nosotros O como nosotros Y eso Pidió Y reclamó Dios mío Mira que he sido fiel O sea Terrible Terrible Pero ese fue el caso Así fue con el sumo sacerdote Aarón El hombre que ofrecía El incienso El hombre que hacía Los sacrificios La vestidura De Aarón Era lo más Impresionante En vestiduras Que había En todo el pueblo De Israel Nadie más se vestía Como él Ni Moisés Los escritores Cuando relatan Y describen Dicen que literalmente Era Era La vestidura De un rey Imagínense Que hasta tenía Una diadema De oro Si era una corona Tenía piedras Preciosas En una cosa Que le llamaban Pectoral Doce piedras Preciosas Ahí Dice que Las junturas De su Túnica Donde se juntaba El manto Con la túnica Era cosida Con hilos De oro Era la vestidura De un rey Como se ve Cierto que A uno le impresionan Varias cosas En la vida A uno le impresiona Un hombre de Dios Que tenga Autoridad Y todo eso Estoy hablando Para los que son Gente de iglesia Pero si aparte De todo eso Ese hombre de Dios Viene con esa vestidura Aleluya Con solo Con solo La entrada A uno Uno le cree Dos veces Cierto Claro Por supuesto No es lo mismo El pastor Con zapatos Grulla Como los míos Zapaticos Tipo escuela Y una corbatica Si no No es lo mismo A ese pastor Que cuando se pone Esa chaqueta Uff Es que Queda como esos Que salen para Giorgio Armani Yves Saint Laurent Y cuando Uno No digamos mentiras Eso ayuda Si o no Que el cuello De la camisa Que debes Eso Eso es importante Que la corbata Este centradita Eso es importante Yo me dejo Poner una cosita Aquí porque Me muevo tanto Y hablo tanto Que la corbata Sale para allá Y para acá Y decidí poner Una cosita aquí Que no la dejé Andar tanto Y no hayo que hacer Para por lo menos No asustar Pero cuando usted Ya piensa En un hombre Como este Sumo sacerdote Que había Hasta hilos De oro En su vestidura Piedras preciosas Era Con una calidad La tela Era una cosa Finísima O sea Cualquiera No se vestiría así Y de pronto Suba Que ese Que está vestido Así Se va a quedar En el monte Or Y me das favor Y se las pone A otro Uy Una cosa Es decir Uno Jehová Me ha hecho Vivir 45 años Y otra cosa Es pensar Que es lo que Yo he visto En esos 45 años Para tener que decir Hoy que Jehová Me ha hecho Vivir Esos 45 años Que piensa usted Cuando pasa eso Con el sumo sacerdote No pues si es el sumo sacerdote Señor Yo voy detrás Yo también voy a subir Allá Porque yo creo Que yo Si se muere aquel Yo ya estoy enterrado Déjeme pagar El seguro Exequial De contado Porque imagínese Si somos sacerdotes El hombre de Dios El que podía Entrar al lugar Santísimo Una vez al año No hermanos Es que cuando uno Se pone a describir Esto uno Porque lo voy a decir De nuevo Uno está preparado Para cosas En la vida Pero estoy hablando Con gente de iglesia Hay cosas en la vida Para las que uno No está preparado Psicológicamente Y emocionalmente No está preparado Y eso golpea Uno está preparado Si Fulano Le pasó Dios dijo Que vaya Ya que se va a morir Ah pues Es sinvergüenza Claro Antes el Señor Le dio mucha larga Pero cuando se trata El sumo sacerdote Del hombre Con los vestidos De hilo de oro Con piedras Ya es otra historia Dijo alguien En mano Se me fue el alma A los pies En un momento Que se sentía así Esa es la vida Pero la vida Es la vida Hay cosas Que usted Y yo No Podremos Obviar Y es que Dios Tiene en su soberanía El derecho A ejecutar Las cosas En la vida Como a Él Le parezca Y usted Y usted y yo No tenemos Nada que reclamar Porque Él es Dios Después de todo eso Se murió El profeta También Se murió Moisés Peor Peor Ni siquiera Pudieron darle Una sepultura Cristiana Diríamos nosotros Porque dice la palabra Que Dios No permitió Que el cuerpo De Él Fuera hallado Para que la gente No lo fueran A embalsamar Y a ponerlo Como un ídolo Y dice que Dios Mismo Hizo el funeral Hizo el entierro Y todo Hijo mío Ven acá Hizo todo el funeral También lo enterró Se queda todo Y usted sabe Lo que es Verse usted En una congregación Como la de Israel Donde no hay Ya Ninguno De los que yo Siempre vi Como el ícono Del liderazgo En la nación Hermanos Los que tengan Dos o tres años En el Señor Y que no hayan Dedicado tiempo A pensar En las sagradas Escrituras Lo verán De una manera Pero los que Tienen años En el Señor Y han dedicado Su vida A mirar la palabra Y a escudriñarla Y luego a mirarse En el espejo Entenderán Es lo que implica Que hay cosas Para las que uno Nunca está preparado Que se muera Todo el mundo Pero no se vaya A morir Moisés ¿Cierto? Este hombre Dice Después de eso Él ve Que se levanta Josué Porque Dios Lo levantó A Josué A Moisés Le brillaba El rostro Lo dijimos El viernes Bueno A Josué Nunca le brilló El rostro Moisés Hablaba Cara a cara Con Dios Josué No hablaba Cara a cara Con Dios Dios dijo A nadie más Le voy a hablar así Pero Tuvo visiones Y el ángel De Jehová Se le apareció Y Dios le habló Aunque no De la misma manera Porque Dios Es Dios O sea Han pasado Tantas cosas En 45 años Que este hombre Ahora Cuando llega El momento De dirigirse A su nuevo líder Porque aquí Hay otra De las cosas Difíciles De masticar Para cualquiera Para usted Y para mí ¿Cuál? Ver que otro Igual A mí Llegue a ser El líder Y el que tiene Las órdenes Para mí Uno no está Preparado Tampoco Es que yo Lo conozco Yo sé Quien es Yo viajé Con él Él fue Conmigo Fuimos Los dos Estamos En la misma Posición Mire que es Importante Escudriñar En la escritura Los detalles Para luego Poderle Dar la gloria Al Señor Porque es que Hermano Estas cosas Le hacen Dar la gloria A Dios Estas cosas Cuando uno Las percibe Hace que usted Tenga que tener Expresiones Como la de Este hombre Caleb Jehová Es el que me Ha hecho Vivir Estos 45 años Porque en el corazón Y en la mente Cuando van pasando Los años Y van aconteciendo Los sucesos Que se enfrenta Este hombre Las personas Pensamos No aguanto No soy capaz No lo voy a soportar No voy a vivir Ya no lo lograré Ya estoy demasiado viejo Han pasado demasiados años Han ocurrido demasiadas cosas Ha sido una tragedia Atrás de otra Porque yo le estoy haciendo una Síntesis De lo que este hombre vio En 45 años Pero De la síntesis Le enfatice dos cosas Lo del principio Cuando se murieron Sus diez compañeros Y lo del final Cuando se murieron Sus dos líderes principales Eran totalmente opuestos Los unos eran Los malos del paseo Los incrédulos Y los otros eran Los buenos De la historia Moisés Y Aarón Y ambos Tanto los malos Tanto los malos Como los buenos Ambos Pasan A la historia Y mueren Es terrible Terrible Este hombre Estaba Cuando está aquí Hablándole a Josué Este hombre Está fortalecido Yo quiero Yo quiero Hacer aquí Un paréntesis Para decirle Que es Lo que pasa Con todo esto En la vida Porque normalmente Nosotros Oímos las cosas Y decimos Pobrecito Pobrecita Pero cuando nos Dedicamos A pensar Y analizar Lo que Dios Nos enseña En su palabra Tanto por la experiencia De estos hombres De Dios Como lo que nos dice A cada uno En particular Nos damos cuenta Que Dios Usa cada detalle Para darnos Una forma Y una estructura Que no se consigue En la universidad Una forma Una convicción Que no se consigue En el instituto bíblico Ni en la facultad De teología No se consigue Por los años Se consigue En ese molino Del Señor En ese devenir De una vida Salpicada De cosas Positivas Y otras Desastrosas Y luego Ver que uno Queda Todos Los demás Que estaban Conmigo Fallecieron Hasta mis líderes Ya no están Ahora Veo que uno Que fue Mi compañero Es el líder Ahora Tengo que creer Mi vida Está capacitada Ahora Yo ya sé Que Dios Sigue siendo Dios Si se mueren Los diez compañeros De viaje Dios Sigue siendo Dios Si pasa cualquier cosa De todas las que pasaron En el pueblo Durante todo ese tiempo Dios Sigue siendo Dios Si se muere El sumo sacerdote Sencillo Dios Lo que hará Será quitarle Las vestiduras A este Para ponérselas A otro Y cuando se muere El profeta El líder Principal Ahora He aprendido Que uno No entra A la tierra Prometida Por ser Moisés Uno no entra A la tierra Prometida Por ser Aarón Me aprendí La lección Uno Ha vivido Porque Dios Lo ha Hecho Vivir Que cuando Él está diciendo Jehová me ha hecho Vivir estos 45 años Lo que él está diciendo Yo pensé Que yo tampoco Entraría Si todos los demás Se murieron ¿Quién creería Que yo iba a entrar Y mi sumo sacerdote No iba a entrar ¿Quién creería Que yo iba a entrar Y mi líder Principal Moisés El hombre El profeta Dios No iba a entrar Y que yo Si iba a entrar No hermano Cuando usted ve Que no entraron Y que no entra Moisés Lo primero que se le ocurre A ustedes Yo tampoco entraré Si no entran Ellos que son Uno dice Que valen Lo que pesan Y algunos pesan Bastante Uno dice Hombres Líderes De Dios A toda prueba Dice uno Cierto La gente Que uno No se atreve A compararse Con ellos Pues que Pienso usted Pues si no entran Ellos Menos voy a entrar Yo Y de repente Cuando usted Está todo asustado Que dice No me moría Ya Cuando se murieron Nosotros de plaga En esta Si ya no me escapo Ya Y uno Prepara también Su vida Para seguir El mismo rumbo Cuando de repente Uno ve Que Dios Le dice Usted Levátese Y usted Entre junto Con los demás Pero yo Y a lo mejor Yo pienso En todo esto Y aunque la gente Dice Que el pastor Es muy imaginativo Yo digo Si a usted Esto no le sabe Es porque No es lo suyo Si usted No se puede Imaginar Las cosas Que están escritas Allí Y si no puede Leer entre líneas Es porque usted No disfruta Esto Porque usted No ha mirado Esto como En la realidad Es Usted ha leído Solo historias No se ha dado Cuenta Que esas historias Fueron Con gente De carne y hueso Como usted Y como yo Porque como El cántico Que el Cantó Nuestro hermano Un día Que le dije Que lo cantara Otra vez Que Dios Usa gente Ordinaria O sea Gente Del común Gente Como usted Y como yo Las historias De la Biblia Y todo lo que pasó En la tierra prometida No están escritas Con ángeles Ni arcángeles Era con gente De carne Y hueso Como usted Y como yo Sentían como usted Se desinflaban Cuando nosotros decimos Se desinflaban Estamos diciendo Se quedaban sin moral Como usted Y como yo Se deprimían Como usted Y como yo Se les iba el alma Al piso Igual que se le va a usted Dice me va a mí Eran gente De carne Y hueso Dice la escritura Para corroborarlo Con la escritura Dice Elías Era un hombre Sujeto A pasiones Iguales A las nuestras Dice la palabra O sea Estos hombres De Dios Por más Que en la historia Quedaron Descritos Como si fueran Unos personajes Grandísimos Eran gente De carne Y hueso Como usted Igual Usted se cierra Llora a la vez Cuando no puede Más Ellos también Usted hay días Que hoy no me provocaría Ir a culto Ellos también Un día Moisés se lo dijo Al Señor Si usted quiere Que yo le recuerde Por las expresiones Y los acontecimientos Le voy a recordar Que Moisés Era como usted Y como yo Un día Cuando el pueblo Estaba dando Lata Pero Pero lata Moisés Le dijo Señor ¿Por qué me pusiste A mí la carga De este pueblo? Me ha tocado Llevarlo Como una mujer Lleva En su vientre A un hijo Para darlo a luz No aguanto más Era Era como usted También se cansaba También También veía Que Es que Es que eso es lo que Vemos los seres humanos Y tanto que yo Hecho por estos Y mire como me pagan Por eso dijo eso Señor Yo te ruego Que si así Ha de ser El resto de la vida Mejor quítame La vida No aguanto más Esta gente No soy capaz No, no, no Ellos no Ellos no ven El esfuerzo Ellos no No, no Recapacitan un poco Mira que lo dejé Todo Me he puesto A caminar Por este desierto Todo el tiempo Con ellos Yo también Tengo esposa Yo también Tengo hijos No he sido capaz De atenderlos El suegro Se los tuvo que traer Un día Dijo Aquí le traigo Su esposa Y su hijito Mijo Quien sabe Donde andaría La señora Tocó mandarla De vacaciones Para poder Atender a tanta gente Y ahora esta gente No aprecia nada O sea es una situación Como usted Y como yo El era como usted Y como yo Aarón era como usted Y como yo Moisés era como usted Y como yo Y los demás Que vivieron la historia Caleb Era como usted Y como yo Y cuando ya Él ve Después de todo eso Hermano Uno se sorprende De ver Que todos los demás Hayan quedado En medio de la tragedia Y usted todavía Siga vivo Cuando digo Siga vivo Me refiero Todavía esté Ahí en el plan En el propósito Usted se sorprende Y este hombre Aquí sorprendido Le dice A Josué Le dice Jehová Me ha hecho vivir Estos 45 años Como él dijo Así que Dame ese monte Que yo creo que Que yo voy a echar Esa gente O sea Si el Señor Ha hecho todo esto Si con todo Lo que ha pasado Todavía sigo vivo Aunque tenga 85 años Quiere decir Que Jehová Me va a ayudar Para echar Esos gigantones Que están allá Algunos piensan Que la fuerza De la que habla Caleb Aquí era solo física No Es la fuerza Moral La fuerza De carácter Que produce Haber sido Pasado por un molino Y darse cuenta Que Dios Sigue en su trono Eso le da a usted Las fuerzas Que los demás No tienen Haber visto Morir a todos Hasta sus líderes Hasta el sumo sacerdote Y ver que usted Está vivo Eso le hace Darse cuenta A usted De que el Dios Que lo llamó Él tiene un propósito Con su vida Y ese propósito Se va a cumplir Así se acaba El mundo Esa es la conclusión Que este hombre Saca Dice Si después De todos estos 45 años Con todo lo que he visto Yo todavía Sigo vivo Yo creo que es para Sacar esos gigantes Que están allá Deme ese monte Que los voy a echar De una vez Los voy a sacar De ahí O sea Hermanos Cuando uno va A la escritura Uno encuentra Que esto mismo Se ha cumplido En una cantidad De personas Hombres y mujeres De Dios Que han pasado Y pasado Y pasado Cosas Y luego se dan cuenta Que el propósito De Dios Siempre ha estado Ahí con ellos Que Dios Es el que los ha Sostenido El que los ha Guardado El que los ha Llevado Y el que los ha Traído Que no tiene Que ver Con fuerza Humana Que no es Del que quiere Que no es Del que corre Que es De Dios Que tiene Misericordia Cuando usted Estudia Yo le podría Comenzar a hablar Desde la vida De Abraham La vida De Isaac La vida De Jacob Dios mismo Se lo dijo Cuando iba Huyendo Porque su hermano Lo iba a matar Imagínese La clase De pruebitas Que tenía el hombre Cuando iba Huyendo Dios le dijo No te dejaré Hasta que haya He hecho Todo lo que Te acabo De decir Y voy a ir Contigo Donde vayas Y te voy A guardar En la En la teoría Es bonito Cierto Pero un día Él hizo Una oración No sé Si usted Ha leído La historia De Jacob Un día Él hizo Una oración Y dijo Jehová Que me dijiste Es aquí Y yo estaré Contigo Porque En 20 años Pagó Por todas Sus culpas Todo lo que Él pensó Y lo que No pensó Encontró Con un Suegro Que era Su propio Tío Y no hay Cuña Que más Apriete Que la Del propio Palo Le cambió El salario Diez veces Lo engañó En el primer Matrimonio El hombre Se casó En su corazón Con Raquel Y terminó Con Lea Le tocó Volverse A casar Pero no podía Abandonar A esta Y luego Recibir Dos esposas Más A usted Le parecería Ay no Le estaría Dichoso Dichoso Vaya y mire Las oraciones Que hizo Vaya y mire Cuando habla Con el Suegro Y verá Lo que Le dice Le dice De día Me consumía El calor Y de noche La helada Y a mí Me cobrabas Todo lo que Se desaparecía Yo no podía Decir que Las fieras Se lo habían Arrebatado A mí Me lo cobraba No me rebajaste Ni una O sea Este hombre Esos 20 años Ese matrimonio Que tuvo Con la primera Con la segunda Y con todo Lo habían dejado Extenuado Y dijo Y dijo Estas palabras Y si Jehová No estuviera Conmigo De cierto Hoy me mandarías Con las manos Vacías Porque te conozco Pero Jehová Que me conoce Te salió Al encuentro Anoche Porque se acordó De mí O sea El hombre Ya estaba Hasta aquí Ya no podía Con la vida Cuatro esposas Una cantidad De hijos Un suegro Detrás Unos cuñados Que lo amaban A muerte Era terrible Es que mirarlo Así La gente Le gusta Mirar la historia Desde su propio Punto de vista Lo que le parece Bonito Imagínese Venía bien Dichoso Cuatro mujeres Un poco hijos Y un montón De ganado El hombre Venía Hecho Pero cuando usted Lo oye hablar A él Es que usted Se da cuenta Como era Que este hombre Veía su vida Cuando ya regresa De todo eso Y que Dios Le permite Que él Ore El día Que lo bendijo Le dijo Si no me bendices No No te suelto Porque mi hermano Viene con Cuatrocientos Hombres armados Y yo estoy seguro Que todavía Viene con El mismo propósito Me quiere matar Y le dijo A los sirvientes Vamos a repartir La familia Y los puso En cuatro grupos Diferentes Y dijo Porque si matan A los unos Que se escapen Los otros El hombre Sabía como era Lo iban Era matar Y esa noche Por eso Él oró Jehová Que me dijiste Ve yo Yo te envío Ay Haz algo ahora Una vida Que cuando Cuando usted Lo oye A él Hablar Se da cuenta Como pensaba Cuando ya llegó Después de muchos años Y ahora Va a Egipto Porque su hijo José Es el segundo En Egipto Se encuentra Con Faraón Y sabe Que le preguntó Faraón Le dijo ¿Cuántos años Tienes? ¿Qué esperaría Usted Respuesta? Pues tengo Tantos años ¿Verdad? Él no dijo Así Si usted Quiere Vaya usted Mismo En su casa Busque el capítulo Se encuentra En el libro De Génesis Léalo Con sus propios Ojos Y verá Que él dijo Tengo Tantos años Muy malos Y muy dolorosos Han sido Los años De mi vida Así que Para usted Que creía Que él vivía Siempre Danzando De la alegría No es cierto Pero esto Lo estoy trayendo Para que usted Sepa Que Dios De todas maneras A pesar De todos Los pesares Con dolores Con angustias Con dificultades Con lágrimas Que lo hayan robado Que lo hayan engañado Que se haya muerto Alguien de su familia A este se le murió La mujer que más amaba Sin embargo Jehová Me ha hecho vivir Estos 45 años Jehová Te hará vivir Para que veas Su propósito Cumplido en tu vida Jehová Jehová Hará Que las cosas Que son peores Sin embargo No te alcancen A destruir No es que no te toquen Pero no te van a destruir Golpearán los ríos Contra la casa Soplarán los vientos Golpearán De todas las maneras Pero no te van a derribar La casa Sin importar Cuántos años Pasen Y sin importar Si tenga que decir Como dijo Jacob ¿Cómo fue que dijo? Malos y qué Y pocos Tremendo Han sido los años De mi vida Malos Y pocos ¿Sabe por qué Consideraba pocos? Porque él Le parecía Que no había Alcanzado a ver Todo lo que él En su momento Dios le había Dicho que iba a ver Porque a veces A uno le parece Que no va a alcanzar A ver el resultado Ni los planes Ni las promesas De Dios Echa realidad Uno dice No ya estoy viejo Ya no Ya no alcanza Me alcanzaron Los años Y no vi nada No sé si a usted Le habrá pasado Pero a ellos Les pasaba Porque ellos Eran como usted Ellos eran como yo Gloria al nombre Del Señor Pero aquí hay Un hombre de Dios Que dice Jehová Me ha hecho vivir Estos 45 años O sea Sin importar Las circunstancias Amarga De la vida La malo Del Señor Me ha hecho Pasar Por encima De las tragedias Dios Ha hecho Que las tragedias No me alcancen Aunque creía Que me iba a arrastrar El río No me arrastró Aunque creía Que me iba a ahogar El mar embravecido No me ahogó Aunque creía Que me iba a morir Cuando se murieron Mis líderes No me morí Aunque creía Que me iba a morir Cuando se murieron Mis compañeros No me morí Jehová Me ha hecho vivir Estos 45 años Canto Aleluya Y yo veo Algunas caras Aquí Me veo Algunas caras Aquí Yo supongo Que usted También Tiene que decir Hoy Uff Yo pensaba Que a estas horas De la vida Todavía Yo no estaría Aquí en la iglesia Pero aquí está Hoy en este culto Gloria al nombre Del Señor Hoy está aquí Usted que pensaba Que no aguantaba Hoy está aquí Porque Jehová Lo ha hecho vivir Y lo hará vivir Hasta que usted Vea el propósito De él cumplido En su vida Porque usted No depende De la iglesia No depende Del pastor No depende De su familia No depende De sus amigos Usted depende Del Señor Se lo digo De nuevo Usted no depende De la iglesia No depende Del pastor No depende De su familia Usted depende De Dios Nadie Le dijo Dios a Josué Te podrás Hacer frente En todos los días De tu vida A este le dijo Yo te voy a dar Toda la tierra Que pisaste Para ti Para tu descendencia Alguno le parecería Ya demasiado Yo no A los 85 Yo para que quiero Salir a pelearnos Y ya con Este hombre Al ver todo eso Dijo Yo estoy nuevo Porque usted No dice eso Porque usted Va allá al gimnasio A alzar pesas Y se siente Charles Atlas Usted dice eso Porque usted Contempla En la experiencia De su vida Al hacer un análisis Usted contempla El Señor Es el que ha estado Conmigo Si cuando esto No me morí Cuando esto Tampoco Cuando esto Tampoco Cuando esto Tampoco Definitivamente Va a pasar Lo que Dios dijo No importa Que tenga 85 años Hermanos Yo quiero hacerle Ese énfasis Para que usted Sepa Aquel Dios Que lo haya amado Y que tiene un propósito Con su vida Le hará vivir Hasta ver ese propósito Cumplido en usted Y su propósito No termina aquí Algunos Para algunos El propósito De Dios Para ellos No que Dios Me mostró Que yo iba a ir A los países Eso es todo Yo conozco Yo conozco Gente que no son Cristianos Y van a todos Los países No Esa es una parte Del propósito Porque el propósito Definitivo De Dios Con usted Es que un día Terminará Esta jornada Y usted Entrará Ya a la presencia Del Señor Y usted Recibirá También la bienvenida De parte del Señor Cuando le diga Bien Buen siervo Y fiel En lo poco Has sido fiel En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Usted también Estará con los Veinticuatro ancianos Postrado Arrodillado A los pies Del que está Sentado en el trono Usted también Se quitará La corona Usted también La echará A los pies Del que está Sentado en el trono Y le dirá Digno eres De recibir La gloria La honra Y el poder Porque con tu poder Nos ha redimido Ese es el propósito De Dios Para usted Terminará Esta jornada No solamente Hará lo que le Tocaba aquí Sino que llegará Hasta la patria Celestial Porque la tierra La que usted Tiene que entrar No queda aquí abajo El apóstol dijo Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde esperamos Al gran Dios Y Salvador Nuestro Señor Jesucristo Quiero orar Con ustedes